Buenas tardes queridos hermanos, aquí estamos en Entrevista Católica, hoy día 27 de enero del año 2012. Nos encontramos en esta oportunidad con el padre Pedro José Guerra, sacerdote eudista, como bien él lo señala, al lugar donde va, donde se presenta. Hoy vamos a compartir un momento bien ameno, un momento bien alegre, un momento bien jocoso, como bien lo caracteriza. Vamos a disfrutar también un poquito más de todas esas enseñanzas, de todo lo que a veces desconocemos, de personas que tenemos tan cerca, pero que por falta de tiempo o quizás disponibilidad, no logramos saber de esas personas que nos dan una enseñanza grandiosa en este camino de la vida. Pues bien, bienvenido padre Pedro a Entrevista Católica, bienvenido a este encuentro con la audiencia, bienvenido a ese momento en donde vamos a compartir un poquito usted con nosotros y nosotros con usted, ya que hay muchas preguntas que queremos, muchas dudas que queremos saber, a veces de esas personas que están tan cercanas a nosotros, tan centrales a nosotros como lo es mediante una parroquia o mediante un programa, ya sea visible o por medio de la radio, como lo es su programa de Bendición en Bendición. Y por tanto vamos a conocer un poquito más de usted, vamos a divertirnos como tal en esta entrevista. Y bienvenido una vez más. Un colgar saludo para ti y para cada uno de los que está en entrevista católica. Que la paz de Dios nos inunde y que el ánimo de Dios nos impulse. Bien, gracias padre, amén. Bueno padre, vamos a comenzar por conocer un poquito más de usted, saber cuándo nació, dónde nació. Bueno, yo nací aquí en Caracas, nací en Caracas el 12 de junio del 75. Nací en esta bella ciudad de Caracas y después mis padres se fueron al oriente. Tengo la cultura. ¿El nombre de sus padres? Pedro Israel Guerra y Gloria Isabel. ¿Vimos ahora? Sí, bendito Dios. Qué bueno. ¿Hermanos? Tengo una hermana, una hermana de Xenia Guerra de Jiménez, tengo tres preciosos sobrinos, tengo un cuñado, tengo abuela, tengo mucha familia, lo quiero mucho. Qué bonito padre. Bien usted se ha caracterizado por ser un sacerdote bien alegre, bien dinámico y bien accesible al momento de hacer una predica. O el momento simplemente de conversar con una persona que tenga una necesidad, como lo hace en el programa que dirige todas las mañanas a las 9 y 30. Quisiéramos saber cómo fue ese proceso desde niño, básica, pañales, bachillerato, seminario, todo ese proceso para hasta ahora. Un resumen de su vida hasta ahora. Bueno, yo descubro el fuerte llamado de Jesús en la segunda oportunidad que estudié quinto año de bachillerato. Porque la primera vez que lo hice me arrasparon, como dicen ellos, o perdí el año. No fue que me arrasparon, sino que en quinto año de bachillerato, contaba yo con 16 años y perdí todas las materias. Fue una época de mucha rebeldía en mi parte y nunca fui al liceo. Por lo tanto, pierdo ese año. Quise enfocarlo en que no iba a estudiar más, que no valía la pena estudiar. Quise valerme, quise valerme por los propios medios. Decía que yo podía estar hacia adelante y que estudiar no valía la pena. Que era bueno, era trabajar, tener dinero, casarme y vivir mi vida, bonchando, rumbeando, echando muchas bromas. Y en esa oportunidad mi papá me corrige, literalmente me da una pela, como decimos en Oriente. Y eso me hace reaccionar. Eso me hace reaccionar, me vuelven a inscribir, me vuelven a inscribir quinto año de bachillerato. Y terminando quinto año de bachillerato, un sacerdote me invita a una convivencia vocacional. Y yo vi la oportunidad como para salir de mi casa. Yo dije, yo no voy a ser cura a nada. Yo voy a vacilarme en esta convivencia un buen rato. Yo voy a disfrutar esto. Me decían que era una convivencia vocacional mixta, que iba a haber chicas, que íbamos a jugar fútbol, que íbamos a pasar chévere. Y en ese primer momento que me invitan para la convivencia, yo pienso, como dicen los ganchos, vacilarme rato. Era la oportunidad de volver a salir de mi casa, la convivencia era en Caracas. Yo vivo en Oriente. Era la oportunidad de salir y yo dije, voy a ir para vacilarme esto. Me habían regalado el pasaje. No tenía nada contra. Esas eran mis planes. Y cuando venga la convivencia pasa todo lo contrario. Pasa el encuentro con Jesús. Vivo un momento profundo de oración. Y comienzo ese proceso vocacional. Y yo decía, no. ¿Y la convivencia vivió todo eso ya? No, no. La convivencia nace eso. Y yo me voy a mi casa diciendo, no, yo no quiero ser cura. Yo no quiero ser cura. Yo no sigo para ser cura. Pero es que daba ese hambre de Dios por dentro. Es allí donde comienza ese acompañamiento espiritual. Y un buen día me encuentro en el seminario. Formándome para hacer sacerdote. Ahí ya era bachiller. Sí, sí, ya había vuelto a la senda de buen estudiante. Fue bien bonito porque ese año me sirvió como para levantarme de una derrota. Segundo, bueno, yo soy el mayor. Que da el ejemplo. Y tengo la oportunidad en ese momento de graduarme de bachillerato con mi hermana que es un año menor que yo. Entonces en esa oportunidad, bueno, los dos nos pudimos graduar juntos. Ella entra a la universidad y yo también entro. Después de la universidad, entro al seminario. Al momento de entrar a la universidad, ¿qué pensaba estudiar? Yo empecé a estudiar la educación. La educación. Siempre me ha llamado la atención la educación, la formación. Lo ejerce muy bien. Lo ejerce muy bien en su ministerio como sacerdote. Se nota de alguna u otra forma que ese don de enseñar, de educar, lo tiene usted. Y por eso, al momento de nosotros decir vocación, creo que no simplemente adoptamos el señalar ser religioso o ser sacerdote. La persona siempre tiene una vocación en la vida, ¿no? Tenemos la vocación de la vida y la vocación de ser feliz. Lo otro es la misión y ser distinto. El estilo. Pero la vocación es la llamada de Dios y todo. Tú estás llamada, yo estoy llamado, todos estamos llamados a ejercer nuestra vida y ser feliz en el mundo. Y Dios nos propone y nosotros escogemos el estilo donde nos queremos dedicar a ser felices. Bien, padre. En ese momento cuando usted le dice a sus padres que quiere... ¿Cómo le explica precisamente a ellos que usted quiere seguir? Ese quinto año, que te digo yo cuando lo perdí, fue de gran bendición. Por eso que yo en mis predicaciones le digo a la gente cuando uno tiene una pérdida, hablamos bien los ojos porque hay mucha acción de Dios y mucho lenguaje de Dios. Ese quinto año permite que mi mamá se acerque más a la iglesia. Es mi mamá la que se acerca a hablar con el párroco de la iglesia de mi pueblo, que el muchacho que iba al grupo juvenil o un muchacho que estaba ahí que era Pedro o Pedrito, como me llamaban en el pueblo, bueno, que estaba rebelde, todo eso. Y eso es lo que hace, lo que permite que mi mamá entre a un grupo de oración, a orar por su hijo, va más a la iglesia, ¿no? Permite eso, mi mamá después se acrecienta mucho más con mi posterior entrada al seminario, pero yo siempre, cuando regresé de esa convivencia y pasó ese otro año de discernimiento en que yo estaba estudiando en la universidad, decirle a mi mamá, bueno, era la noticia mejor decirle que yo me iba al seminario, el problema estaba con mi mamá, que nunca creía y no aceptaba, por muchas razones, primero por su cultura oriental y segundo, yo soy hijo único varón, yo lo comprendí a él, decir que su único hijo iba a ser cura, era muy duro para un hombre que no es cristiano, para un hombre que no es creyente, pues sobre todo que no tiene experiencia de Dios, por lo tanto él se negó, él se negó mucho, yo recuerdo que me quitó hasta el habla, porque él no quería tener un hijo cura, todo lo que piensan en ese momento, pero mi mamá sí me apoyó y mi hermana, mi hermana me apoya mucho y mi mamá, y comenzamos los tres a orar mucho por mi papá, comenzamos a orar mucho para que él entienda, y con el paso de los años, él ya vio que era lo que me nutría y ya cuando ya se acerca a mi ordenación, mi papá también tiene un buen encuentro con Dios, un momento allí, tanto que ahorita es promotor vocacional, que a cualquiera le dice que es lo más grande tener un hijo sacerdote. Qué lindo, y ese, ese, el tiempo que usted estuvo en el seminario, cuánto fue? Nueve años de estudio, nueve años. Son nueve años de estudio. Son nueve años. Bien, ¿alguna experiencia allí dentro del seminario con otros compañeros o...? Bueno, la experiencia de ir viendo a Dios, las clases... Ir viendo a Dios en el caminar de la historia, en la universidad que estudié filosofía y teología para ser sacerdote, yo me acuerdo que éramos 50 muchachos cuando regresamos, y de esos 50 terminamos 5 nada más. Y ver allí, ver gente genial, hoy tengo, gracias en el Facebook, tengo contacto con todos ellos, con la mayoría, pero ver a muchachos tan buenas notas, tan santos, y decir uno, Dios mío, si fuese que un santo me quedo yo, que soy más pecador que él. Pero ahí está la gracia de Dios. No es una carrera que uno quiera escoger, no es algo que uno se propone entre 6 y 6, sino la gracia de Dios. De mis estudios, bueno, siempre me encantó estudiar, no entendía muchas cosas, la filosofía, la teología, ese lenguaje tan elevado, pero Dios ha ido hablando en mi vida, desde lo más sencillo, y eso es lo que yo he captado de la fuerza que tiene Dios. No tengo nada contra la formación intelectual, soy apasionado de los libros, soy apasionado de eso, y eso me enseñó mucho a formarme, a tener a Cristo en el corazón. Qué bueno, una vez cuando usted lo... ¿La primera formación en el seminario es...? La filosofía. La filosofía. Son tres años de filosofía, cuatro años de teología, un año de espiritualidad, y un año de pastoralidad. Bien. Ahí es cuando viene el diaconado. Al final. Al final viene el final de la teología, el diaconado. Yo fui ordenado diácono, 15 de noviembre del 2002, y al año siguiente me ordenan sacerdote. ¿La parroquia dónde quedó asignado? Mi propia parroquia, la parroquia San José y San Juan Ebrides en Temblador. Yo me ordeno sacerdote allá y me dejan. Estaba encargado de la pastoral juvenil de la congregación. Ahí tuve seis años, siete años. Estuve encargado de la pastoral juvenil y me dijeron que me quedara allá, animando un poquito los grupos juveniles, animando a los jóvenes y viajando por toda Venezuela haciendo encuentros juveniles. ¿Y el padre? Nada extraordinario, como fallece una vida totalmente sencilla. Sí, lo que le iba a preguntar es precisamente que Dios hace su obra en las personas. En las personas, cuando digo esto, me refiero a que no hay títulos, no hay etiquetas para una persona en específica. Creo que todos somos... O Dios, precisamente, nos capacita para, ¿no? Sí. Yo creo que lo más apasionante es seguir a Jesús. La verdad que para mí es una pasión, para mí es una alegría seguirlo. Cuesta mucho, es muy difícil. Hay cruces, hay sombras, hay derrotas, pero está la fuerza de Dios. Y estoy convencido que si Dios nos llama para esto, Él no se equivoca. Cuando es Dios que llama, uno puede ir tranquilo, porque Dios no se equivoca. Y Él le da la fuerza a uno necesaria para celebrar. El problema es cuando nos llamamos nosotros mismos, cuando nos empeñamos nosotros mismos, que ya somos caprichosos, que ya somos tercos, y eso no va para ninguna parte. Eso no va para... No da fruto. Cuando es uno que se empecina en una situación, no da el fruto que uno desea, ni que espera, para esa experiencia que uno quiere tener. ¿Cuál ha sido como tal una rutina, quizás, o ejaculatoria que usted utiliza al momento de levantarse en la mañana? ¿Cuáles son sus oraciones diarias? ¿Qué empleo usted? Yo soy eudista, y los eudistas tienen una apulatoria Viva Jesús y María en nuestro corazón. Juan Eudia siempre enseñó a la gente hacer vivir y reinar a Jesús en el corazón. Y cuando en la mañana lo que yo mismo le digo es Viva Jesús y María en mi corazón, reina, toma posesión de mí, hacer vivir a Jesús en el corazón, dejar que Jesús tome ese día, estar ahí. Y mi devoción, la Virgencita del Valle, es como buen oriental que yo. Padre, aparte de todo eso, el momento de levantarse, haces ejercicio, este... Bueno, digo, un, dos, tres y me levanto. No tengo ningún ejercicio, no tengo ninguna rutina de ejercicio, solamente disfrutar de la vida, mira, si es caminar, camino, si es andar en el metro, ando en el metro, si es manejar bicicleta, hasta burro, he montado, para anunciar a Jesús. recuerdo una vez, en una misión de Semana Santa, me tocó caminar unas 17 horas, fueron de las cuales fueron como 13 caminando, y ya cuatro montadas de burro para llegar. ¿En dónde fue? Eso es un pueblo que se llama... Estábamos en el Cantón, teníamos que ir al Quino, el Quino es entre las montañas de Mérida y Barinas, cerca de los nevados, en Mérida, pero es toda una montaña adentro, montaña adentro, pero fue una de las experiencias sacerdotales que más me ha marcado en la vida, al ver la fe de la gente, al ver el corazón de la gente y al ver la oración. Sí, eso es que vive, eso es que firme, y sentir que nos acompaña, y que todos somos iguales para seguir el mismo objetivo, creo que es una experiencia genial. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene acá en la parroquia San Juan Edo? Aquí ya tengo cuatro años en la parroquia, tengo tres años como vicario, y ya últimamente el 15 de noviembre, 15 de noviembre del año 2011, me pide que esté a cargo de la parroquia, hasta que venga otro a hacerse cargo de eso. Muy linda la parroquia, de verdad es hermosa, no había venido para acá nunca, siempre San Juan Edole, San Juan Edole, San Juan Edole, la escuchaba a cada momento, pero no había tenido la oportunidad de visitarla salvo hasta hoy, que bueno, que de verdad, tuve la oportunidad de visitar al Santísimo, y toda la estructura es hermosísima, y bueno, la presencia ahí, el mejor lugar para Dios, genial, genial. Bueno padre, algún mensaje que usted quiera dar a la audiencia, especialmente a los niños, jóvenes, en esta oportunidad. disfrutar la vida, y disfrutar la vida es gozar la existencia, disfrutar la vida es dedicarnos a ser felices, si la vida es corta, ¿para qué gastarla en tanta tristeza? Si la vida es corta, ¿por qué gastarla en tanta amargura? Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido es a disfrutar, a gozarme de la existencia, y Cristo solamente hace feliz al hombre. Hay un canto carismático que dice que solamente Dios hace al hombre feliz, y yo estoy totalmente seguro de eso, yo no dudo la letra de ese canto, yo estoy seguro que la felicidad la da Cristo, y cuando uno tiene a Cristo en el corazón, lo tiene todo. o se disfruten la existencia, vivan en intensidad, y lo mejor es vivir siendo auténticos, siendo uno mismo. Cuando te sientas que eres tú mismo, no vas a imitar a nadie, no te vas a comparar con nadie, y no vas a tener camino de frustración. Dios se ha fijado en ti, Dios te ama en ti, y Dios es el que perfecciona el corazón. Qué bonito, padre. ¿Qué es lo que más lo inquieta a usted siendo sacerdote, en fin, siendo persona que sigue a Jesús, que tiene a Dios en su corazón, lo que a usted le inquieta en estos tiempos? ¿Qué es lo que a usted más le preocupa, y que también hay una solución para todo eso? Muchas veces el clima del desánimo y desesperanza que vive la gente, en la cara de desánimo, de desesperanza, de frustración, de tristeza. Muchas veces el vacío que se está formando en el corazón del hombre, el hombre que está sacando a Dios de su corazón, el hombre que no quiere tener a Dios en su corazón, me preocupa de eso. Y como sacerdote, ser cura de alma, sanar almas, y ayudar a salvar almas para Jesús, llevar almas para Jesús, atraer gente hacia Jesús, decirle a la gente que como te encuentres, anda donde Jesús, que yo sé que Él tiene la respuesta para todo. Entonces lo que busco es que cada quien tenga un encuentro personal con Jesús. No busco que la gente me emite o que diga algo, sino llevarnos hacia Jesús. Si Jesús me permite ser puente, canal, si la gente abre su corazón para que Jesús se encuentre, yo soy feliz con Él, porque yo sé que Él es el mejor médico, y yo sé que Él es el mejor amigo. Que cuando alguien se encuentra con Él, yo sé que tenga mejor esfuerzo. Vemos que también usted tiene mucha afinidad, mucho cariño a las personas, en especial a las parejas, a los matrimonios. He escuchado varias predicas, varias enseñanzas, en donde usted hace énfasis en cuanto al término de la familia, la familia venezolana, la familia actual, que no significa que está escasa, significa que la hay, pero que hace falta hacerla ver. ¿Qué mensaje nos da a nosotros también como familia, de iglesia como familia, de familia sanguínea? Bueno, es el Papa, hablo de esto que dice, que la iglesia es la familia doméstica. Es ser familia, es un sentimiento muy difícil de romper. Yo creo que la familia es donde uno siente el hogar, ¿no? Ese hogar, ¿qué significa eso? Fuego, que está vivo, que está a rojo vivo. Y esa es mi preocupación, para que la gente sienta que tiene un hogar, que tiene una familia, que tiene otro con el que encontrarse, otro con el que relacionar, que no estamos hechos para la soledad, que Dios es trinidad, que Dios es tres personas, un solo Dios, pero que está con otro, que vive con otro y que también tiene que ser nuestra razón de ser. Por eso predico mucho sobre la familia, porque primero soy hijo de una familia, recibí el hogar, tengo calor de hogar y quiero comunicarle a la gente que esa es la misión a la que estamos llamando. Bien, muy padre. Otra cosita que sí me parecía curioso preguntarle es qué comida le gusta más, qué le gusta, qué dulce, qué paseo le gusta más, incluso, si no le gusta caminar, si le gusta caminar, etc. de comida, me encanta un mondongo, y el pabellón criollo, a mí cuando me invitan a comer mondongo, soy muy feliz, y el pabellón, como te das cuenta, nada la hay. de deporte, amo el béisbol, el béisbol me fascina verlo jugar, a veces me quedo lelo, a veces tengo la tentación de quedarme allí un buen rato, pero mis compromisos pastorales no lo permiten, pero amo eso, que amo los atardeceres, los amanecer, las puestas del sol, me encanta, siempre saco un momento para ver en mi habitana, como el señor me va a regalar un atardecer distinto, caminar, correr, y todo, y todo eso. ¿Alguna mascota acá en la casa? No. ¿Ninguna? Los amanecer preferidos son las cucarachas, pero no me permiten tenerlas. Bueno, ¿algún trabajo con los jóvenes? Mira, bueno, tenemos en este momento varios encuentros con jóvenes, tenemos varias convivencias, este año tenemos el proyecto de las tres o cuatro misas jóvenes, el anunciarle a Jesucristo vivo, el anunciarle al Jesucristo vivo y decirle que Jesús es una nota, que se trata de con Jesús, es una nota del corazón. Que vale la vida. Que vale la vida. y no la pena. Bueno, finalmente, cerrando, amigos, con esta entrevista, con esta conversación con el sacerdote Pedro Guerra, nos describe dónde está ubicada físicamente la parroquia, para que las personas que quieran venir lo puedan visitar, cuáles son los días que usted atiende, qué parte de dar misas hace más, atención o dirección espiritual, etc. Sí, la parroquia está ubicada en el sector del Marqués, entre las calles Atúrez y Casiquián, cerca de la Jota Mil, en el Marqués. La dirección espiritual es diaria, yo atiendo gente, cada momento después de la televisión y de la radio, me vengo acá y, es atender a personas, atender a muchas personas, escuchar mucho, desde las 8 de la mañana que se abren las puertas, hasta las 11 de la noche que se cierran, estoy atendiendo gente, no tengo un horario fijo, se utiliza el emblema de citas, pero por decir algo, pero para respetar el tiempo de las personas también, para, en esta convulsionada ciudad, decirle a la persona en qué momento está, pero estoy todo el día disponible para atender, a la gente. ¿Algo así que quería saber así, vacaciones? Sí, un mes, un mes al año. ¿El día, un mes de su cumpleaños o algo así? No, en vez del bonche, en vez del compartir. No, son variadas, depende de la comunidad, nos reunimos los sacerdotes, y tratamos de organizarnos, que cada uno, y respetar que es un mes, creo que el cristiano, que ama a Dios, también sabe descansar, y sabe restaurar su fuerza, y nos organizamos en la vida comunitaria, por lo menos, no la tengo nunca fija, nunca digo, este es el mes de mi vacación, eso depende, depende del lugar, yo voy a descansar y lo tomo, pero sí, tengo un mes de vacaciones al año. ¿Al año? Sí. Sí, se merece el descanso, aparte de todas las noches, y algunos raticos, quizás en la siesta. Sí. Bueno padre, gusto de verdad, conversar con usted, tenía la oportunidad, de escucharlo, tanto por radio, como por televisión, como en las periódicas, por allá, lejos, y bueno, de verdad es un gusto, un placer conversar hoy con usted, y también que las personas nos puedan ver, puedan disfrutar de esta entrevista. Muy contenta, de verdad, cuando estábamos planificando la entrevista con usted, no dejaba de sonreír, porque de verdad, estaba realmente conmovida, no solo por la persona a quien iba, a entrevistar, sino por todo lo que puede encontrar uno a través de usted, que es precisamente esa entrega, esa pasión a Dios, de una manera, como usted dice, auténtica, nada de disposiciones, para poder saludarlo, para poder incluso acercarnos a usted, sino más bien con un hola, como un, como esta pase o no pase, desconocer a veces que usted es sacerdote, que no es sacerdote, no, no, como usted a veces ha dicho, no importa, sino más bien, reconocer que usted es una persona que sigue a Dios, y que simplemente tiene a Dios en su corazón, ¿no? Eso me emocionó mucho, y precisamente quería, quería decirle, no solo, escuchar de usted, tantos mensajes bonitos, tantas palabras, personas que permiten a uno seguir adelante, que permiten a uno seguir adelante, seguir creciendo, y que verlo no solo en una persona, como usted, sino que, a su vez, cuando usted transmite todo eso, se puede notar en su entorno, ¿no? sino que sentía la alegría, sentía la alegría de conversar con usted, simplemente, por esa entrega que tiene, por esa disposición, y por esa alegría, que siempre transmite, que es precisamente, el amor de Dios. Bueno, gracias a ti, por dedicar este momento, y gracias también a ti, por escucharnos a través de entrevistas católicas, déjame orar por ti, que quizás no te conozco, pero sí conozco a uno que te ama mucho, sí conozco a uno que dio la vida por ti, y sí conozco a uno que te espera siempre con el corazón abierto. Amado Jesucristo, bendice a este equipo, un reportero que se ha dedicado, en este momento, a abrir esta cámara, para hablar de ti, hablar de la vida, para hablar de lo que tú haces en nosotros. En este momento te alabamos y te bendecimos, por cada una de las personas que está viendo esta entrevista, que ha dedicado este momento. Te alabo por ella, te alabo y te bendigo. Bendice su vida, llénala de tu paz, llénala de su amor, llénala de tu misericordia, y abre caminos para ellos de bendición, con tu poder y con tu misericordia, siempre. Amén. Amén. Bueno, audiencia, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, síganos a través del correo electrónico, entrevistacatolica.com, nos veremos en una próxima oportunidad, bueno, atento, no solo a saber de la vida de los sacerdotes, o de algunas personas que son cercanas y admiradas por nosotros, sino más bien, impulsen ustedes a que a través de sus vidas puedan conocer a Dios. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener, tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad, que no hay nada en el camino, que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, entrego todo, por entero y sin medida, y tú siempre has sido fiel, desde el fondo de mi alma, cada fibra de mis héroes, yo te exalto porque siempre has sido fiel, y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, entrego todo, por entero y sin medida, Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser Yo te exalto porque siempre has sido fiel Has sido fiel He podido comprender que solo con tu poder Puedo en las pruebas vencer, Señor Y tú siempre has sido fiel Me has sabido sostener Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad Que no hay nada en el camino que me impida continuar Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida He entrego todo, por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser Yo te exalto porque siempre has sido fiel Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida Te entrego todo, por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser Yo te exalto porque siempre has sido fiel Has sido fiel No, 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 no No, 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 no Te adoro, yo te adoro, yo me aptor I No, 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 no No, 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 no